Ya han pasado 25 años desde que se estrenó la exitosa telenovela mexicana El Privilegio de Amar. Una producción que se convirtió en un fenómeno televisivo en Latinoamérica con altos niveles de audiencia, ganándose el corazón del público hasta el día de hoy. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela El Privilegio de Amar en 2023. Sabine Mosier. Conocida en la novela como Lorenza Torres, quien fue amante de Andrés Duval. Es una actriz de origen alemán, nacionalizada mexicana. Ha participado en novelas como Entre el amor y el odio, Las tontas no van al cielo y otras más. Nació el 12 de julio de 18 de 1968 y así es como luce en la actualidad a sus 54 años de edad. Adriana Nieto. Conocida en la novela como Lisbeth Duval, quien es hija de Luciana y Andrés, una joven rebelde y caprichosa. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Locura de Amor, La Piloto, Like y otras más. Nació el 13 de marzo de 1978 y así es como luce en la actualidad a sus 44 años de edad. Toño Mauri. Conocido en la novela como Alonso, un joven enamorado que busca casarse con Cristina. Es un actor y cantante mexicano, conocido por su participación en telenovelas como La malquerida, Teresa, Por amar sin ley y otras más. Nació el 29 de julio de 1964 y así es como luce en la actualidad a sus 58 años de edad. Marga López. Conocida en la novela como Ana Joaquina, una mujer religiosa que busca que su hijo sea un gran sacerdote. Fue una actriz argentino-mexicana que participó en novelas como Corona de Lágrimas, Entre el Amor y el Odio, Añoranza y otras más. Lamentablemente falleció el 4 de julio del 2005 a causa de una arritmia cardíaca. Nació el 21 de junio de 1924 y así es como lucía a sus 81 años de edad. Andrés García. Conocido en la novela como Andrés Duval, quien es esposo de Luciana, un señor apuesto y gentil. Es un actor y youtuber mexicano que ha participado en novelas como El Cuerpo del Deseo, Herencia Maldita y otras más. Nació el 24 de mayo de 1941 y así es como luce en la actualidad a sus 81 años de edad. Isadora González. Conocida en la novela como Maclovia, una joven que compartía cuarto con Cristina. Es una actriz mexicana que ha participado en varias telenovelas y series de éxito internacional como La Madrastra, Ringo, La Gata y otras más. Nació el 1 de noviembre de 1973 y así es como luce en la actualidad a sus 49 años de edad. María Sorté. Conocida en la novela como Vivian del Ángel, quien es madre de Alonso. Es una actriz de cine, teatro, televisión y cantante mexicana. Participó en telenovelas como Diseñando tu amor, soltero con hijas, amor real y otras más. Nació el 11 de mayo de 1955 y así es como luce en la actualidad a sus 67 años de edad. César Ébora. Conocido en la novela como El Padre Juan de la Cruz, quien es hijo de Ana Joaquina. Es un actor cubano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México y ha trabajado en cine, teatro y televisión, participando en novelas como En nombre del amor, Triunfo del amor, Ringo y otras más. Nació el 4 de noviembre de 1959 y así es como luce en la actualidad a sus 63 años de edad. Elena Rojo. Conocida en la novela como Luciana Hernández de Duval, quien es esposa de Andrés, una señora muy dura, que guarda el secreto de haber abandonado a su hija cuando era joven. Es una actriz mexicana, conocida por sus papeles en telenovelas como Amor Real, Por Amar Sin Ley, Esa Historia Me Suena y otras más. Nació el 18 de agosto de 1944 y así es como luce en la actualidad a sus 78 años de edad. Nuria Vagues. Conocida en la novela como Miriam Arango, quien es la empleada y amiga de Luciana. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Te doy la vida y Mañana será otro día, Tres veces sana y otras más. Nació el 23 de diciembre de 1950 y así es como luce en la actualidad a sus 72 años de edad. Cynthia Clitvo. Conocida en la novela como Tamara de la Colina, una joven que compite con Cristina por el amor de Víctor Manuel. Es una famosa actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Participó en novelas como Hijas de la Luna, La sombra del pasado, Vino el amor y otras más. Nació el 11 de marzo de 1967 y así es como luce en la actualidad a sus 55 años de edad. René Strickler. Conocido en la novela como Víctor Manuel, quien es hijo de Andrés Duval, un joven que se enamora de Cristina. Es un actor argentino conocido por sus múltiples facetas en telenovelas como Amigas y Rivales, Corazón Indomable y otras más. Nació el 20 de octubre de 1962 y así es como luce en la actualidad a sus 60 años de edad. Enrique Rocha. Conocido en la novela como Nicolás Obregón, un hombre manipulador que hace de todo, con tal de salirse con la suya. Fue un actor y empresario mexicano. Participó en novelas como Me declaro culpable, Una familia con suerte y otras más. Lamentablemente falleció el 7 de noviembre del 2021 por causas naturales mientras dormía. Nació el 5 de enero de 1940 y así es como lucía a sus 81 años de edad. Lourdes Munguía. Conocida en la novela como Ofelia Beltrán, quien es una mujer oportunista y egoísta. Es una actriz de cine, teatro, televisión, playmate y modelo mexicana. Participó en novelas como Heridas de amor, Cuando me enamoro y otras más. Nació el 12 de diciembre de 1960 y así es como luce en la actualidad a sus 62 años de edad. Adela Noriega. Conocida en la novela como Cristina Miranda, una joven que se crió en un orfanato sin saber quiénes eran sus padres. Es una actriz de cine y televisión mexicana. Ha participado en novelas como Dulce desafío, Amor real, El manantial, Quinceañera y otras más. Nació el 24 de octubre de 1969 y así es como luce en la actualidad a sus 53 años de edad. Edith Márquez. Conocida en la novela como Luciana, cuando era joven. Es una cantante, compositora y actriz mexicana. Fue integrante de la banda de pop juvenil Timbiriche y participó en novelas como Sentimientos ajenos, La academia, Mañana es para siempre y otras más. Nació el 27 de enero de 1973 y así es como luce en la actualidad a sus 50 años de edad. ¿Y cuéntame qué te pareció esta novela? ¿Fue una de tus favoritas? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le dé like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.